Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con una pregunta de desarrollo numérico que nos dice ¿Resuelve las siguientes operaciones combinadas? Bien, en este caso para resolver estas operaciones lo primero que haremos es trabajar con las potencias y los... bueno, solo potencias, si hubiese radicales también lo trabajaríamos Bien, entonces iremos escribiendo y al mismo tiempo iremos resolviendo Tenemos un corchete, un paréntesis, 5 al cuadrado es 25 menos 4, todo eso multiplicado por 2 al cubo que es 8, cerramos el corchete y todo eso dividido por 12 Bien, una vez que ya no hay más potencias ahora resolvemos el signo de agrupación, es decir el paréntesis 25 menos 4 es 21 Bien, ahora deberíamos resolver la multiplicación y la división En este caso, ¿no? en este caso muy particular Para evitar operar de más vamos a simplificar mejor Entonces todo esto lo vamos a escribir como una fracción, sería 21 por 8 entre 12 Cuarta 3, cuarta 2, tercia 1, tercia 7 7 por 2 arriba 14, 14 entre 1, 14 Y fue más rápido Bueno, no sé si más rápido pero por lo menos fue menos desgastante Lo corroboramos 21 por 8 entre 12, efectivamente es 14 Bien, y con ello llegaríamos al final de este ejercicio Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau